Para mí, al igual que para muchos de ustedes, es evidente que durante la era de Bartomeu y Sandro Rossell intentaron destruir por completo todo el esquema que había dejado Josep Guardiola. Una de las grandes apuestas que tenían directamente desde la cantera era un joven entrenador llamado Luis Enrique, el cual podía perfectamente cambiar el estilo a uno mucho más agresivo, ofensivo y que se hiciera olvidar el barcelonismo y el guardiolismo, así como el cruifismo, de la manera más pura a un estilo mucho más de contragolpe y por qué no decirlo, un estilo mucho más genérico. A pesar de que no lo lograron del todo, sí fue Luis Enrique el primer entrenador de transición para poder cambiar el estilo de juego del FC Barcelona y la fusión entre un estilo de posesión y un estilo más agresivo terminó dando un monstruo muy extraño que terminó siendo un equipo verdaderamente ganador y que revivió las épocas más ganadoras del FC Barcelona. Es así que primero tenemos que analizar cuáles fueron las diferencias tácticas entre el estilo de posesión que traía el Barça y el principal cambio táctico que realiza Luis Enrique. Quizás el cambio más descarado que se hizo entre estas dos grandes épocas es el hecho de que se cambió la presión alta, ya saben, aquella presión que era completamente asfixiante en bloque para tratar de recuperar el balón rápidamente a una presión prácticamente inexistente y que más bien podríamos decir que se dividió el campo en dos sectores completamente distintos los que defendían y los que atacaban. Los que atacaban solamente era Messi, Neymar y Suárez los cuales siempre estaban descansados y liberados esto es lo que vulgarmente se le conoce como táctica de delanteros liberados liberados de toda carga defensiva para que puedan ahorrar energías y en teoría llegar con mucha más frescura a los segundos tiempos y terminar de matar al rival. Cabe resaltar que estos contragolpes siempre eran con balones por bajo es decir, que nunca se utilizaba el vulgar pelotazo sino que siempre eran con balones al pie y muy rápidamente así que podríamos decir que era una especie de tiki-taka vertical y súper rápido, una especie de contragolpe fusionado con lo mejor del tiki-taka y las paredes y triangulaciones pero a muchísima velocidad. Por otra parte, se le daba una carga terrible en ofensiva y defensiva a los medios centros que ahora tenían que fungir como todocampistas ya saben, el pobre Rakitic, el pobre Iniesta que tenían que estar corriendo de un lado para el otro, arriba para abajo como si no hubiera un mañana subiendo a atacar y después bajando a defender dejándolos completamente vendidos y casi siempre teniendo que hacer cambios en el centro del campo porque el cansancio de estos jugadores que tenían que suplir la defensa que no hacían los tres de arriba pues era terrible y la verdad es que siempre me pareció muy mala estrategia por parte de Luis Enrique. Esto a su vez causó un gran problema y es que el centro del campo se empezaba a sentir débil y por supuesto la defensa al tener menos hombres que recuperaran el balón relativamente arriba pues siempre se terminaban encontrando con situaciones de mano a mano. Es por esto que Luis Enrique y también para eliminar a Jordi Alba termina poniendo una alineación con cuatro centrocampistas estos puestos a una altura intermedia ya no teniendo un espacio tan grande entre la delantera y el medio campo y consiguiendo que se recupere más el balón en el centro del campo y por supuesto al ser cuatro jugadores se podían repartir mucho mejor las labores defensivas y ofensivas haciendo que corrieran un poco menos de esta forma pues sí haciendo jugadores un poco más flojos pero al mismo tiempo dejando mucha más libertad creativa al equipo y que podían irse a atacar de manera más agresiva y ya sea que fueran que atacaran los de en medio o que atacaran los de abajo siempre podían intercambiar posiciones para terminar de cubrir todo el campo además claro de que con esta alineación podías poner a más centrocampistas y recordemos que al igual que con Valverde también Luis Enrique tuvo un gran problema en cuanto a que tuvo demasiados centrocampistas así que esta era una buena solución esto además nos dejaba con una línea de tres en el fondo lo cual era bastante útil ya que Luis Enrique siempre trató de apostar por Jeremy Mathieu en alguna de las partes de la defensa siendo que con esta línea de tres en algunas ocasiones Mathieu terminaba jugando prácticamente como lateral y subiendo al ataque incorporando un defensa central al ataque y a la defensa el cual lo hizo de manera bastante decente y aunque muchas personas lo culparon por algunas derrotas al igual que algunos otros jugadores la verdad es que no tuvo prácticamente ninguna culpa y en realidad lo hizo bastante bien con Luis Enrique lamentablemente empezaron algunos vicios que se mantendrían en el Barcelona hasta la actualidad como por ejemplo el hecho de que todos los delanteros estuvieran solamente por el centro y esto lo hacía para poder dar pases rápidamente entre Messi, Neymar y Suárez y que estos tres avanzaran en bloque metiéndose pues por así decirlo un montón de paredes rápidas hasta poder llegar a portería y meter el gol esto por supuesto con Luis Enrique no estaba del todo mal hecho ya que el hecho de tener la línea de cuatro centrocampistas le ayudaba a poder incorporar a dos de estos por las bandas y así no desperdiciar el espacio aunque hay que decirlo la gran mayoría de veces estos no subían y se mantenían siempre atrás porque como ya dijimos solamente dejaba tres hombres para atacar y todos los demás para defender de esta manera jugando un poquito de estrategia mouriñista ya que si fue José Mouriño el que empezó con tácticas de ataquemos con dos jugadores y defendamos con todos los demás por lo menos en su etapa cuando estuvo como falso director técnico del FC Barcelona ya saben en aquella época donde fingía que era el traductor por supuesto algunos me dirán que Luis Enrique jugaba siempre a la posesión de la pelota pero esto también cambió en su época siendo que cuando empezó Luis Enrique tenía dos estilos muy marcados de mantener la posesión uno que eran ataques que más bien parecían contragolpes muy rápidos haciendo pases y paredes múltiples entre Messi, Luis Suárez y Neymar los cuales se acompañaban hasta dentro del área como si estuvieran jugando fútbol sala para hacer el ataque lo más rápido posible y meter gol el otro tipo de posesión es cuando Messi lo tiraban junto a la línea de Cal a Neymar también lo tiraban directamente lo más abierto posible y es en este momento donde el Barcelona abría las líneas separando todos sus futbolistas lo más que se pudieran y de esta manera tratando de mantener la posesión con pases muy largos y ralentizando el juego para que se acabara el partido es así que Luis Enrique apostaba los primeros minutos a una ofensiva muy agresiva para meter gol y después simplemente a mantener el resultado reteniendo la posición en una cosa que le podríamos llamar la táctica jaula que básicamente es hacer tiempo con la pelota y hacerte tonto unos minutos si a alguien le suena esa descripción es porque es justamente lo que Guardiola se refería con el tiki-taka y lo que nunca se debía de hacer con la posesión del balón ya saben eso de solamente dar pases para gastar tiempo a Guardiola le parece nefasto y le parece una aberración al juego pero al parecer a Luis Enrique no le pareció tan mala idea seguro que algunos me querrán recordar que Guardiola siempre se deshizo en elogios diciendo que Luis Enrique era el equipo más difícil que había enfrentado en su vida pero también Guardiola dijo que Valverde lo estaba haciendo muy bien así que seamos honestos simplemente quiso quedar bien con sus amigos y en realidad él no hubiera jugado jamás de esa manera con el Barcelona por otra parte tengo que decir que este Barcelona no siempre jugó mal y hay partidos muy destacables y no me refiero específicamente a la remontada sino partidos muy específicos donde si utilizaban a estos jugadores un poquito más abiertos en una táctica más guardiolista utilizando los espacios y atacando con la posesión con mucha calma de hecho el Barcelona en un partido muy específico contra el Manchester City y contra el Paris Saint Germain termina ganando utilizando esta formación pero de manera pues un poco más guardiolista así que podemos decir que estos cambios tácticos de Luis Enrique se hicieron mucho más severos entre más avanzaba el tiempo y si me lo preguntan si no hubieran corrido a Luis Enrique cuando lo corrieron el Barcelona de cualquier manera se hubiera convertido en lo que terminamos viendo ya que según entiendo yo y por lo que pude notar parece ser que Bartomeu es el que estaba dando las órdenes a los entrenadores de que cada vez fueran cambiando más el estilo y no tengo la menor duda de que al final hubiésemos visto de cualquier manera el Barcelona de Valverde así como con Joan Laporta Ronald Koeman cambió mucho el estilo y terminó teniendo mucho mejor juego al final aunque por supuesto toda la cagada que llevaban haciendo durante años no lo puedes arreglar en un par de partidos y por ejemplo el partido con el PSG Koeman termina dando un resultado relativamente decente un estilo de juego pues un poco más reconocible aunque claramente este tipo de cambios más drásticos no vinieron porque el entrenador lo quisiera sino porque básicamente le estaban diciendo o cambias las cosas con este estilo o ya te puedes ir a tu casa bueno esto es todo por ahora espero que les hayan gustado estos videos y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!